Muy buenas, aquí vamos a hacer el unboxing de Halo Master Chief Collection, de Xbox One. Solo hay esta edición, no encontraremos ninguna edición especial ni nada, a diferencia de los otros Halos. Bueno, pues aquí tenemos el disco, sencillo. Aquí vamos a las tarjetas, esto es para la serie de Nightfall, el pase para poder verla, esta es la tarjeta, instrucciones para la beta, que próximamente la subiré al canal, he hecho algunas partidillas y las pondré, y bueno, dos días de live, que es lo que va a probarlo, vamos. Siempre va bien, cuando se te acaba el live, pues algún fin de semana, un día que puedas jugar intensamente, puedes usarlo. Este es el unboxing de la edición de Halo, de la colección del jefe maestro, donde viene Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4, que es el que me falta a mí, y espero poder jugarlos todos. Y pues al menos antes de que salga este juego, Halo 5, esta es la beta. Recordad que tenéis hasta el día 18 para poder jugarla. Y bueno, yo lo dejo aquí, con un fragmento de esta partida. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros, y espero, hasta pronto. ¡Hemos cogido el rifle de precisión! ¡Rifle de precisión, listo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!